Hola, ¿cómo están? Bueno, en este vídeo íbamos a hablar de la recuperación de nuestra limadura. Vamos a tocar brevemente el paso previo. ¿Qué sería esto? ¿Cómo, de qué manera cuidar nuestra limadura y no arriesgarnos a una contaminación por el descuido más común que es la falta de higiene en el banco de joyería? Vamos a mostrar brevemente cómo vamos a trabajar. Siempre abrimos el cajón hasta el final, cosa que nos asegure que el material que caiga, caiga dentro de la bandeja, ¿sí? Bandeja de chapa, no perdemos absolutamente nada. Cuando cambiamos de material, ¿qué hacemos? Sacamos la esteca, la golpeamos y tiramos la limadura en la bandeja también. Terminamos trabajar la limadura a la mano y de la mano a la bandeja. Las herramientas, lo más importante es la lima, siempre, por supuesto, va a quedar la limadura metida en los dientes de las limas. Con un cepillo de acero, pasándole a favor del dibujo, podemos volver a rescatar toda la limadura, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el estado general de la bandeja, digamos. Si dejamos mucha mugre, vamos a mermar un montón nuestro material. Entonces, mientras menos herramientas hayan dentro de la bandeja, menos se va a perder el material. De esa manera va a haber también menos contaminación. Teniendo eso en claro, ya podemos pasar a limpiar la limadura y medianamente estar tranquilos de que vamos a poner un buen material. Ponemos toda nuestra limadura en un papel y con un imán comenzamos a pasarle, sacudimos cada tanto y limpiamos la mugre que queda en el imán. Vamos a repetir ese proceso hasta que ya del imán no salga absolutamente nada de hierro que proviene de las herramientas del uso diario. Cuando ya esté bien limpia, le agregamos un poco de bórax, lo mezclamos bien y lo ponemos en el quisol que curamos ya en el video anterior. Podemos o no agregarle alcohol y ponerlo sobre la hornalla. Lo dejamos quemando un buen rato. El bórax lo que va a hacer es que el material no se vuele. También para prevenir merma de material, empezamos con una llama suave y de a poco le vamos agregando oxígeno, viendo siempre que no se vuele nuestro material. Cuando veamos que se empiezan a formar bolitas ya fundidas, podemos tirarle un poco de bórax para que termine de limpiar. Movemos con movimientos circulares el crisol y ya podemos vertirlo. En este caso en la chaponera. Bueno acá tenemos el chaponcito que sacamos, todo esto es limadura, lo que limpiamos y fundimos. Está en excelentes condiciones. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a ver un poco del proceso de material en la laminadora.